Muy lindos, muy vivos, muy niños, chicos, yo te lo quiero Tratarlo muy bien y portarme normal a los gastos del buen caballero Una lupa en el armario, que llega a nubes de salir Deja que se tome al barrio, antes de irte a dormir Cuando se me crea una lupa en celos saluda la luna Puedes andar por la calle o entrar en el barrio Gracias.